y qué tal es bienvenidos a un vídeo de gta online y en el vídeo de hoy vamos a explicar cómo pasar coches amigos y como no pues para ello tenemos aquí a nuestro amigo vikitor que nos va a ayudar con esto vale entonces lo que vamos a hacer es explicaros las dos partes vale tanto la parte del que regala el coche como la parte del amigo que recibe el coche vale yo voy a hacer la parte del que recibe y víctor va a hacer la parte del que regala el coche entonces lo que vamos a tener lo primero es que nos vamos a poner aquí vale los dos él cerca la puerta y yo detrás de él y nosotros lo que tenemos que hacer es matar a nuestro amigo vale para ello él lo que tiene que tener es una invitación a una sesión de algún amigo de alguno de una comunidad con puntería diferente tiene que tenerla preparada vale para justo cuando le matemos que se una vale y lo que va a hacer le va a aparecer solamente la alerta de puntería diferente nada más le da el círculo y le va a aparecer la varita de la vida cargando en cuanto le cargue un poco se mete en el casino y aparecerá bugueado vale esa es la parte es una de las partes que tiene el que regala el coche así que vamos a enseñaros cómo hacerle vale entonces tú cuando me digas víctor o sea vuestro amigo cuando me vale le matamos me está la puntería lo de puntería la rechazamos esperamos a que se carga un poquito la barrita y nos metemos a ver casi no vale yo por ejemplo voy a quitarme a la policía aparecemos aquí con el mapita en negro y voy a aparecer con el mapa en negro vale o sea vuestro amigo el que va a regalar el que tiene que hacer con el mapa en negro sin nada y así aparecerá bugueado entonces ahora vale toca la parte del que va a recibir el coche vale que en este caso soy yo entonces lo que tenemos que hacer es coger un coche que no sea nuestro vale coger un coche pues lo que se cogéis uno de aquí del parking vale que tenéis cientos para elegir vale y lo que vamos a hacer es meterlo dentro de nuestro centro operaciones acordaos de no tener ningún vehículo dentro del centro operaciones básicamente para no perderlo vale cogemos nuevamente este coche le metemos entre operaciones flechita derecha y se nos guarda vale lo que vamos a hacer es nos bajará o nos bajamos del coche nos subimos otra vez y salimos con él del centro de operaciones vale esperamos que cargue nos baja nos metemos otra vez y salimos con el coche vale entonces ahora una vez que hemos salido nuestro amigo que está bugueado vale lo que va a hacer es subirse con nosotros se va a subir a nuestro coche vale nosotros nos vamos al centro operaciones vale le damos flechita derecha y se nos bugueará la cámara ahora nuestro amigo se baja del coche se vuelve a subir al coche vale y nosotros damos marcha atrás y nos vamos al casino vale a la puerta del casino le damos a el aparcamiento y según le damos al aparcamiento nos salimos en el juego vale y se nos queda bugueado entonces ahora vale lo que tenemos que hacer es nuestro amigo se baja del coche cuando me salgas que estás invisible ahora mismo vale o sea yo ahora lo que tengo que hacer es meterme dentro de la invitación si ahora cuando yo te diga te voy a avisar cuando me aparezca si yo me bajo vale lo que parece la cinemática de que estás entrando con el coche al al aparcamiento del amigo acepta flora rechaza segundo vale presión invisible si 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 esto tarda uno a veces eso tardará a veces un poco más peso cuando estés en aparcamiento según le dices al aparcamiento botón ps o salís del juego botón ps entrar otra vez en el juego se os quedará bugueado esperamos aparecido vale entonces ahora abajo y yo una mi amigo vale entonces esperamos a que cargue está la acepto está la rechazo vale y aparecerá aquí entonces ahora nosotros vale nos vamos a online nos vamos a criminal enterprise started pack vale le damos a la x y hacemos círculo 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 y apareceremos en un coche invisible nos bajamos del coche vale y empezaremos a caer en el mapa así para abajo sin paracaídas porque somos unos locos de la vida vale entonces y de repente pues apareceremos aquí vale y esta parte ya pues estaría completada entonces ahora vale lo que tiene que hacer nuestro amigo es meterse en nuestro centro operaciones con el r1 se apoya vale y nosotros entramos en el centro de operaciones le damos a entrar solo acordaos entrar solo vale no entréis con amigos porque la leáis entonces entramos solos vale y ahora mismo otra vez vale aceptamos la primera rechazamos la segunda y apareceremos invisible como veis no se me ve porque estoy invisible vale entonces ahora lo que tenemos que hacer simplemente es cogemos el coche de nuestro amigo no en este caso es un tesera que es a todo guapo nos metemos y ya tenemos el coche de nuestro amigo vale ahora simplemente nos bajamos del coche vale nos bajamos ahí del coche y ya tenemos nuestro coche pasado por nuestro amigo y ahora ya es nuestro podemos destruirle pedirle obviamente os recomiendo pues guardarle por ejemplo en el en el garaje vale yo que sé pues como veis ya le tenemos aquí vale que está duplica ni el amigo el coche pero en el centro operaciones se ha convertido en tercera vale entonces ahora por ejemplo pues ya tendríamos completado lo que es este truquillo es muy fácil si tenéis ya sabéis alguna duda me lo dejáis por los comentarios como en los otros trucos y nada pues espero que os haya gustado y dejar un bonito like y que sacan al día de la campanita que es muy importante muchas gracias por ayudarme y eso lo dicho si tenéis alguna duda dejadme por los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao chao adiós